En un segundo Tú terminaste nuestro amor Y hasta en el aire Soy soñosos de dolor Y hasta en mis manos No te quieren decir adiós Y en mis ojos Se refleja el temor Porque no hay palabras Que te hagan cambiar de opinión Me dices que te marchas Que tomaste tu decisión Quiero gritar que te amo Que no te vayas por favor Mis labios no se vuelen Enfudecieron de dolor Y hasta en el aire Se respira el dolor Y mi alma yo Por el final de nuestro amor Y hasta mis manos No te quieren decir adiós Y hasta en el aire Que se escuche a mi dolor Oh, 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 oh Cariño Yo quiero Porque no hay palabras Que te quieras cambiar de opinión Me dices que te marchas Que tomaste tu decisión Quiero gritar que te hagan Que no te vayas por favor Mis labios no se mueven Enfudecieron de dolor Y hasta en el aire Se respira el dolor Y mi alma llora Por el final de nuestro amor Y hasta mis manos No te quieren decir adiós Y hasta en el aire Se escucha mi dolor Oh, 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 oh Amor 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 Amor